Aquí debajo de esto, mi amor, debajo de todo esto, encontraremos la cueva del diablo. Ve. Está padre, mi amor. Te lo muestro, mi amor. Te te lo muestro, corazón. Ay, mi amor. La cueva del diablo, mi amor. ¿De dónde está, mi amor? Uy, voy para allá. Los patojines, amor, bien valientes. Vienen a checar la cueva del diablo. Mamá, mi amor, ¿dónde podrá haber un baño? No hay nada aquí nomás que pura basura dentro de... Puro escándalo. No hay nada aquí nomás que pura basura dentro de... No hay nada aquí nomás que pura basura dentro de... No hay nada aquí nomás que pura basura dentro de... No hay nada aquí nomás que pura basura dentro de... No hay nada aquí nomás que pura basura dentro de... No hay nada aquí nomás que pura basura dentro de... No hay nada aquí nomás que pura basura dentro de... No hay nada aquí nomás que pura basura dentro de... No hay nada aquí nomás que pura basura dentro de... No hay nada aquí nomás que pura basura dentro de... No hay nada aquí nomás que pura basura dentro de... No hay nada aquí nomás que pura basura dentro de... No hay nada aquí nomás que pura basura dentro de... No hay nada aquí nomás que pura basura dentro de... No hay nada aquí nomás que pura basura dentro de... Precioso, ay que hermoso Precioso, ay que hermoso